Policía, o me saluda Soté, Crujo, El Mundo. Los agentes de los Santos de la Homosa, 2.367 habitantes, en el este de la Comunidad de Madrid. Son tres, siempre que la autoridad o personalidad sea reconocida, tanto si viste uniforme como si va de paisano. Es otro capítulo de la guerra que mantienen desde hace meses los tres agentes con su superior, la jefa policial, Eva María Ruiz Silván, y con el propio regidor. Esta situación ha provocado hasta ahora doce quejas por escrito del sindicato CSIF y seis contenciosos entre los policías y el ayuntamiento, cinco de los cuales fueron ganados por los agentes. Empieza a justificarse el alcalde, José Ignacio Fernández Cogedor, PSOE, el tema del saludo. Lo que sucedió es que la corporación municipal sintió que estos agentes no mantenían el trato debido con el equipo de gobierno y con el resto de concejales, así que se les comunicó un acuerdo plenario en que se les llamaba a mantener las formas correctas. La obligación de saludar debidamente forma parte de los reglamentos de régimen interno de todos los cuerpos policiales y militares. Lo inhabitual es su uso, para poner contra las cuerdas a unos agentes que están realizando su labor y a quienes se hostiga constantemente, refieren los agentes. O como la responsable del dispositivo denunció a una auxiliar administrativa por aparcar indebidamente, y cambió la fecha, por lo que está imputada por denuncia falsa. Los policías aseguran también que el concejal de personal, David López Muñoz, que es quien emitió la dichosa circular celtibéricamente titulada, La obligación de saludar, forma parte de la situación de moviño o acoso laboral que denuncian. Tras ser suspendidos dos de estos agentes de empleo y sueldo durante 15 días, injustamente, según ellos, fue el propio edil de personal el que ofició como instructor del caso, contraviniendo la normativa que obliga a que sea un superior jerárquico quien intervenga en estas situaciones. Para remate de la situación, hasta 12 escritos de denuncia de varias irregularidades cometidas contra estos tres agentes han sido aportados al registro del ayuntamiento por parte del sindicato CSIF, sin que hasta ahora se hayan tomado medidas para atajar la situación, según explican las presuntas víctimas de Movin.